Aunque no fue lo que esperaban, pero muy satisfecho con lo reunido en la campaña Constitución Ayuda a Chiloé, el presidente de la Federación de Trabajadores de Constitución agradeció a quienes desde el interior de sus corazones les nació ir en ayuda de los pescadores de la isla de Chiloé. Probablemente cuando los prubos puso el pescador caminante de que encabezáramos esta noble causa, la FFCO nunca estaba ajena a este tipo de ser solidarios con la gente que más necesita. Hoy día la gente de la isla de Chiloé está pasando muchas penurias. Impulsor de esta campaña fue Gerardo Díaz, el denominado pescador caminante quien permaneció en el lugar de la recaudación de esta campaña entregando los agradecimientos a la gente que llegó con su ayuda hasta la Plaza de Armas de Constitución. Es tanta la necesidad que quisiera llegar con todos los recursos, pero con todo lo que llegue, bienvenido sea y ello allá se va a hacer bien distribuido. Un total de cuatro colegios, un instituto, la coordinadora Ayuda Constitución y ocho sindicatos, entre los cuales estaba el de Maguillines II que recibió un gran respaldo de los pescadores del sur del país tras el terremoto del 2010. Fue el que respondió de inmediato, con gran ayuda para sus colegas de las caletas Anagua y Tenglo. Claro que sí, es un granito más de los otros que aportaron en el 2010 y la forma de distribuirle a ellos de una u otra manera. El llamado de los organizadores de esta campaña es poder contar dentro de la semana con algún transportista que les permita llegar con la carga que no supera los 5.000 kilos hasta el sur del país, donde será entregada a los pescadores de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!